Si un periño le diga, haga lentes en la cara, tose lavada Triple lavada y una bandida que me llama, quiere mi lana Y no está mal, porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram, solo disfrutan, solo disfrutan Por ejemplo es el bien placos a las que navegamos y las volamos Y los fríos decen, ya te estronamos las vacas, y sin Yolanda me voy a empezar Polvito rosa, plumeta de guaco